... Emiliano García Page ha pedido un acuerdo conjunto de las comunidades autónomas para exigir al Estado no obligar a prestar nuevos servicios sin dotarlos de financiación. Lo planteará en la próxima conferencia de presidentes y en persona a Pedro Sánchez. Así lo ha manifestado el presidente de Castilla-La Mancha tras el acuerdo aprobado este mismo martes entre el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas para fijar los requisitos mínimos de los servicios de dependencia en España, documento que ha contado con la oposición de Castilla-La Mancha. Declaraciones realizadas por el jefe del Ejecutivo Autonómico que ha presidido la reunión del Consejo de Gobierno itinerante celebrada en la localidad guadalajareña de Villanueva de la Torre. Hoy acabamos de decidir, ni más ni menos, que ampliar en 67, casi medio, 67,4 millones el gasto en materia de prestaciones para personas mayores y dependencia. Tiene mucho que ver con el servicio de ayuda a domicilio, tiene mucho que ver con el conjunto de los desarrollos residenciales y esto es una gota más importante en un contexto en el que estamos desarrollando todos los servicios públicos. También el presidente de Castilla-La Mancha ha informado sobre compromisos en materia de sanidad aprobados hoy. Hoy hemos aprobado, sale en licitación, ni más ni menos que más de 22 millones de euros solo destinados a la compra de resonancias TAC, los comprometidos aquí. Todos los compromisos que hemos adquirido en materia de inversión tecnológica hoy quedan sancionados en Villanueva de la Torre porque ya está en proceso de aprobación y licitación. Entre otros asuntos, García Page se ha referido a la inversión que se va a realizar en la región en cuanto a señalización. Acabamos de sacar el mayor contrato de la historia para la señalización turística, vamos a reconvertir por completo todos los itinerarios y la señalización. Además, adaptada también ya a las nuevas tecnologías, estamos hablando de más de 30 millones de euros que se irán a mucho más seguramente en el momento del desarrollo en el conjunto de la región. Empezamos, y este es un contrato muy complejo, pero que también estamos dando vuelta adelante. Villanueva de la Torre, sede de este Consejo de Gobierno itinerante, también ha sido objeto de los acuerdos del Ejecutivo. Tenemos una operación en marcha en Villanueva de la Torre para que Villanueva se sume al concepto de desarrollo de todo el corredor. Digamos que estamos en segunda línea, dirían, en el levante de playa sobre el desarrollo industrial, pero absolutamente preferente. Y, por tanto, es más, tenemos algunas empresas que están hablando con nosotros y que pueden tener interés. Obviamente, para eso no solo necesitan tener servicios, sino también suelo preparado y disponible. Y nos vamos a involucrar en una operación, querida Sonsoles, en una operación de suelo que en una primera fase será de 350.000 metros cuadrados y puede llegar a 700.000. Vamos a intentar incorporar a la mancha, en el mejor sentido de la palabra, al mapa industrial de todo este corredor, también a Villanueva de la Torre de una manera definitiva. García Page, en su comparecencia, también ha tenido unas palabras para los que se han manifestado acerca de la próxima aprobación, por parte del Gobierno regional, del proyecto de ley en favor de las víctimas del terrorismo. Alguien se manifestaba un poco preocupado porque yo creo que se molestan, incluso porque el presidente de Castilla-La Mancha diga que vamos a contar con una ley, por ejemplo, a favor de las víctimas del terrorismo. Bueno, realmente lo que no entiendo es por qué los años que han gobernado los que se quejan no lo hicieron, cuando estaba muy fácil de plantear. Pero lo vamos a hacer, porque tenemos más de 280 víctimas del terrorismo aquí en la región. Todo el mundo piensa que son de otros sitios, pero aquí tenemos más de 280 víctimas con sus correspondientes familias. Y nadie dice que no pueda haber más con los nuevos fenómenos terroristas que hay en el mundo, al margen de Putin, que es un caso aparte que estamos viendo cada día con más preocupación. Me refiero al fenómeno yihadista y a otros fenómenos que nos están generando. Aquí damos ayuda y la ley va a contemplar novedades importantes respecto de otras que hay en España, desde acompañamiento y tutela psicológica a facilidades en el ámbito laboral, en el ámbito de vivienda. Bueno, yo creo que es una obligación moral y social de la administración y de los gobiernos cubrir no lo que haga el gobierno de España, que en realidad es el competente, sino lo que se demanda a nivel de calle y a nivel social. Los consejos de gobierno itinerantes, como el celebrado hoy, seguirán sucediéndose, según ha informado el jefe del Ejecutivo castellano Manchego. El próximo tendrá lugar en la localidad toledana de Ocaña.